Este domingo a las 12 habrá derbi local entre San Ro y San Ber en el Manolo Mesa. El club deportivo San Roque, decimosegundo clasificado con 15 puntos, llega al encuentro tras empatar a uno en casa ante el Guadalcacín en la jornada anterior. Los de Mariano Marcos buscarán una victoria que les permita acercarse a los puestos de la zona templada. La buena noticia en el seno de la plantilla rojilla es la vuelta de Solís en la parcela atacante. El club deportivo San Bernardo, decimotercero con los mismos 15 puntos que el San Roque, ha sumado 7 puntos de los últimos 5 encuentros. Los de Óscar León llegan a este encuentro con todo su arsenal disponible. Saben que será un partido complicado, pero confían en sumar los 3 puntos que les permitan escapar de la zona baja. El choque dará comienzo a mediodía y no a la 1 como estaba previsto, ya que la presentación de los equipos de fútbol de cantera del Club Deportivo San Roque, Atlético San Roque 2012 y el Club Deportivo Olivillos, prevista para este domingo 21 de enero a las 11, se aplazaba este jueves por la previsión de lluvia para el fin de semana. El derbi local de Primera Andaluza entre el Club Deportivo San Roque y el Club Deportivo San Bernardo promete ser un partido emocionante, con dos equipos necesitados de puntos que buscarán la victoria a toda costa.